Un astronauta en las Bardenas Reales, un yeti en el Pirineo Navarro o un marciano en el Camino de Santiago. Estos y otros personajes de Kukusumusu reflejan un mensaje claro. Navarra se abre a todos. La comunidad foral muestra en Fitur su diversidad buscando la diversión de aquellos que se acerquen a visitar su stand. El presidente de Navarra, Miguel Sanz, ha enumerado los principales atractivos turísticos de la comunidad. Pretendemos exponer cuáles son nuestras bondades, cuál es nuestro valor a la hora de ofrecer a quienes quieran visitarnos nuestras potencialidades alrededor del paisaje, alrededor del patrimonio histórico-artístico, de la gastronomía, de los centros temáticos que hemos conseguido localizar en nuestra comunidad como el circuito de velocidad de los arcos. Este año se presenta la Ruta de la Pelota, un recorrido que muestra la historia del frontón en Navarra, un espacio para la práctica del deporte, pero también un lugar de reunión. Así lo indica el consejero de Cultura de Navarra, Juan Ramón Corpas. Este año, fundamentalmente, ponemos la Ruta de la Pelota, algo nuevo, algo que en Navarra se ha profundísimamente arraigado, el frontón como lugar de deporte, la pelota como uno de los deportes que más se practican en Navarra y en muchas otras zonas de España, y además el frontón como lugar de reunión, de festejo, de expresión popular. Navarra también ha presentado sus propuestas relacionadas con el ecoturismo y el turismo de naturaleza. La comunidad apuesta por convertirse en un espacio abierto a todos los visitantes y en un punto de encuentro.